Familiares de la joven Johanna Solcirete Martínez Rodríguez, de 22 años, denunciaron desde la morgue de Bellomonte que la dama murió luego de una presunta mala praxis médica practicada por un doctor de nacionalidad cubana en un consultorio médico ubicado en la avenida Ordaneta. Sin embargo, dejemos que sean ellos quienes nos cuenten el hecho. ¿Qué sucede? Ayer en vista de que la operación desde las 11 y media de la mañana que ella fue introducida a quirófano, mi mamá no recibe información, la evadían, no le daban razón del estado de mi hermana y es donde ella se percata que llegan dos funcionarios del CICPC, ambas femeninas, y ellas pasaron a quirófano, cuando quirófano es un área restringida. Ellas pasan al quirófano, mi mamá empieza a alarmarse porque obviamente presiente que algo empiece a suceder. Así transcurrieron a las 5 de la tarde y es donde la secretaria le dice que orara mucho porque mi hermana aparentemente se vea complicado. Mi mamá me llama de inmediato, pero el hecho de que los funcionarios duraran más de una hora en el quirófano fue lo que nos alarmó aún más. A las 6 de la tarde sale el anestesiólogo y le dice que la van a trasladar a la clínica Caracas para atacar la complicación. Lo que me llama la atención es que cuando ella llega yo le digo que no se podía operar tan rápido porque ella estaba más gorda y tiene que cumplir una serie de dietas antes de operarse porque trabajo en el área. Y el doctor no le dijo nada de esto, no le dio indicaciones. Lo que hizo fue antes de la operación quitarle 3.800 dólares que todavía están bajo el poder de él y de su esposa, que es la esposa la que está afuera, la que está hablando con los funcionarios, la que está dando dinero. Ese doctor se encuentra en la sede de la urdaneta, pero como nos lo acaba de decir el comisario, él no está detenido, él no está detenido, él está retenido y saldrá después de las averiguaciones. Yo les pido a este gobierno, a ustedes como prensa que puedan hacer eco de esto porque hoy fue mi hermana. Si él sale puede ser tu hermana, puede ser tu hija, puede ser algún otro familiar. Y es necesario pues que no me va a devolver a mi hermana, pero me dejó un sobrino huérfano, dejó a mi madre sin ánimos de vivir y no puede ser que por dinero se maten a las personas y todo quede impunto. El equipo de Caraota Digital trató de contactar a los trabajadores de este consultorio médico, sin embargo no tuvo respuestas al respecto. Es el 6PC el encargado de iniciar las investigaciones, aunque los parientes denuncian que hay presuntas intenciones de amañar el caso. Quien les reportó desde Caracas, Venezuela, Joan Camargo, Caraota Digital. Caraota Digital, directo al grano.